De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos llegando, estamos llegando a fin de mes, mañana Es el día tuyo, de los inocentes Bueno, vamos viendo y disfrutando de esta Navidad Y que seguimos toda una vida en la Navidad Seguimos ayudando, seguimos contemplando Seguimos, ojalá sea siempre ese espíritu de amor Que veíamos que la Navidad éramos tú Ah, éramos el árbol, éramos la luz ¿Te acuerdas? Todo eso, esa luz que ilumina Tiene que ser tú el año Y que en esta época le damos más fuerza, perfecto Pero tener que ser todo el año Celebrar esta Navidad maravillosa Para que Jesús de todo ahí no se mueva Bueno, hoy día en el Salmo 117 Vamos a ver el Salmo más corto de la Biblia Es el más cortito Y dice lo siguiente Le decimos Señor Gracias por dejarnos esta palabra Gracias Jesús Porque tú me dijiste que eras el camino La verdad de la vida Y en esta palabra me muestras el camino Y dice lo siguiente Alaben al Señor todas las naciones Aclámenlo todos los pueblos Grande su amor por nosotros Y la fidelidad del Señor dura por siempre Aleluya Palabra de Dios Todo el Salmo Nosotros a veces leemos uno o dos versículos Un Salmo que tiene 30, 40, 100 y 118 Este tiene estos dos solos Grande su amor por nosotros Grande No lo dudemos nunca Grande es el amor de Dios por nosotros Dios es amor Y no falla Está a la puerta llamándote para decirte Te amo, te quiero ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero tomarte en mis brazos Eres la niña de mis ojos Te tengo grabado en la palma de mi mano Pero si tú no quieres No puedo hacerlo Así que llegámosle Señor Gracias por tu amor Ayúdame a recomenzar de nuevo Si me he alejado de ti En el día ¿Cuántas veces niego el amor de Dios? Me dirás ¿Cómo? Yo no soy el eje Claro Niegas el amor de Dios Cuando tu manera de ser No es el que corresponde al Señor Cuando eres egoísta Cuando te acuerdas de alguien Y no la perdonas Ahí está Cuando te impacientas Y te cambias Cuando pierdes la paz Cuando no quiero ir a ver a esta persona Todo es en el día ¿Cuántas veces? Si los santos pecan Siete veces al día Como mínimo Y tú vas a decir yo ¿De qué me acuso? Yo no tengo pecados Yo no tengo nada Entonces No sé ¿Qué hace aquí? Que eres una persona Que debiera ser Puesta en los altares Viva ¿Ya? Porque se caían Pero ¿Qué es lo que tenían los santos? Y ojalá tú y yo Lo tengamos Que reconocían su error Y decían Sí me caí Fui egoísta Fui impaciente Tuve mal modo Lo tuve Pero señor Ayúdame Y pedían La culpa Y hacían Y el señor Los ayudaba A salir adelante Pero nosotros no Porque somos más orgullosos Y más vanidosos Pues No Y vamos a ver Hoy día Celebramos La iglesia celebra A San Juan Apóstol Y mira lo que nos dice En nuestro librito Del Espíritu Santo Sobre él Que es tan lindo Dice Hoy día la iglesia Nos invita A recordar El evangelista San Juan Visto como el discípulo Amado Se recostaba Sobre el pecho De Jesús Y le preguntaba Sus dudas Y estuvo al pie De la cruz Cuando todos Habían ido Qué ejemplo El más joven Los viejos Hoy que están ahí Arrancaron Pedri Todos arrancaron Y él se quedó Con la mamita virgen Él Imitémoslo Quedémonos ahí Con él Hasta el final Fue el primer discípulo Que vio el sepulcro Vacío Y que al verlo Interpretó La palabra De Dios Y fue también Humilde Él llegó Primero Fueron corriendo Él y Pedro Cuando las mujeres Le dijeron Que Jesús Nos estaba en el sepulcro Él Más joven Llegó primero Pero no entró Esperó Respetó Al mayor Y después Y después que Pedro Entró Entró Él ¿Qué hacemos nosotros? Yo primero pues No Humilde Sé del paso Y mira Como termina Y dice También nosotros Podemos aprender Muchas cosas Recostados en el pecho De Jesús Pero para eso Necesitamos que el Espíritu Santo Nos libere De muchas ataduras Del corazón Que nos alejan Del Señor Y dámosle Que nos llene Con su fuego Para que queme Todo lo que nos Deja vivir En esta hermosa amistad Como nos va repitiendo Lo mismo Que saque Que queme El Espíritu Santo Todo eso Que está en mi corazón Que me aleja De Dios Y digámosle Jesús En ti confío Ayúdame A ser hoy Un poco mejor Que ayer En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio De tanta gente Pudo ver La realidad De las cosas Que abundaban Y las cosas Que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó A Jesús En las bodas De Cana María estaba presente Y en medio De tanta gente Pudo ver La realidad De las cosas Que abundaban Y las cosas Que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó A Jesús Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si te invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice